Amas y caballeros, maestro, víctor, tráiganse la consideración de todos ustedes. Amas y caballeros, maestro, víctor, tráiganse la consideración de todos ustedes. Amas y caballeros, maestro, víctor, tráiganse la consideración de todos ustedes. Amas y caballeros, maestro, víctor, tráiganse la consideración de todos ustedes. Amas y caballeros, maestro, víctor, tráiganse la consideración de todos ustedes. Amas y caballeros, maestro, víctor, tráiganse la consideración de todos ustedes. Amas y caballeros, maestro, víctor. Amas y caballeros, maestro, víctor, tráiganse la consideración de todos ustedes. Amas y caballeros, maestro, víctor, tráiganse la consideración de todos ustedes. Gracias por ver el video